hola que tal amigos pues aquí miren este voy a hacer una chambita aquí de limpiar un terreno aquí les voy a enseñar cómo se hace perfectamente cualquiera lo voy a hacer pues pero ahora lo vamos a ver cómo se hace profesional esto se llama chaponear vamos a chaponear este pasto o como se dice comúnmente limpiar limpiar un terreno chaponear se utiliza un gancho así miren miren este gancho un machete de hecho este machete no es el perfecto pero lo vamos a usar es el mero profesional es uno que tiene vuelta así se llama os y este pero como no hay más pues echamos este bolo el bolo y miren recuerda que en un vídeo dice como le saqué filo aquí lo vamos a utilizar miren este gancho también podría ser mi bordón ya mero miren mi bordón también tendría otra función pero bueno eso es otra historia miren esto se usa así miren este gancho se atrapa el pasto miren se atrapa el pasto así no se tiene que buscar el modo nada nomás se mete así y que machetea para que no se acueste se pone este así miren este es el modo profesional voy a limpiar este terreno les digo lo voy a preparar porque vamos a empezar a construir este jale va a ser grande aquí vamos a hacer varios vídeos si quieren seguirme este vídeo pues casi no tiene mucho chiste pues como que no más lo hacemos para hacer contenido y pues algo importante que es que se empiece a hacer un proyecto este proyecto lo vamos a hacer así te lo digo limpiando limpiando empezar limpiando toda la sacatera el pasto y después ya vamos a traer la máquina pero ya este lo quemamos y miren ahí les voy a ir ahorita les muestro como quedó y así se hace miren todo lo que llevo ya en unos 3 minutos miren como está como está la sacatera miren todo lo que yo llevo en el mismo tiempo que lo que llevo aquí el talán miren qué diferencia cuando trabajo un profesional y un precipiante ahorita les voy a seguir y ahorita les muestro cómo vamos a ir avanzando con la big ok no qué pasó vente a trabajar vete Joaquín miren 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 ¡No! 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 Hasta aquí es el terreno Pero lo voy a limpiar un poquito más Para que Quede amplio Lo limpio Y entre la máquina cómodamente Ay, ando bien agitado Es que anda al 100 Al 100 por hora Hay que seguirle Muy bien temprano Le acabé el filo Miren Es la primera piedra que choca Pero está al riesgo pues No la vi porque está cogida Con sacate Por eso es este Para limpiarla Y darle más que tan seguro Otra vez Este como aquí está Quebrada la tierra Tiene que ser el machetazo Al revés Así para abajo Así Así no voy a A mellar mi machete Me acuerdo Me acuerdo cuando tenía Como unos 12 años 11 años Así andaba limpiando Las milpas Y aquí me acuerdo Nomás hacen falta Las milpas Para que sea igual Cuando la milpa Está empezando A echar su elote Se hace esto Para cuando ya la milpa Tenga su elote Bien listo Su maíz Cosechar en lo limpio Por eso es que soy experto En esta En este tema Ya ando acá Terminando Miren Todo lo que llevamos Ya no va a saltar Este pedacito Y ahí Ya terminemos Ya quiero terminar Ya termine Este pedacito Está muy caliente Bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este video Miren Todo lo que se ponía Porque aquí vamos a meter La máquina Para empezar a trabajar Así como andan trabajando Miren Miren aquellos señores Bueno amigos Hasta aquí les dejo este video Y ahí nos vemos Hasta la próxima Digo Ahí me miran Si es que ven mi video Hasta la vista Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima